El fallecido fue identificado como Jairo Antonio de Jesús Reyes, fue golpeado y recibió una herida mortal. Fue al parqueo de ese lugar donde se estaba llevando a cabo el evento a reclamarle el pago de unas bebidas a las personas que entre uno de ellos le ocasionó la muerte por herida de arma blanca. Ese fue básicamente el motivo. Por el caso, las autoridades investigan a Dionisio Laszala Vázquez, de 37 años, como principal sospechoso del crimen. Todos los detenidos por los diferentes hechos ya señalados están siendo enviados al Ministerio Público por separado. El hecho se produjo cuando el acusado junto a otras personas se retiraba del centro de diversión, supuestamente sin pagar la cuenta. Yo no sé, yo tengo un dolor muy profundo, yo no lo creía creer. Incluso esa chancetica se la mandó a coger FIACA y se la pagaba hoy, que fuera a buscar dinero. Y mire lo que le pasa. Un muchacho que sale a buscar la vida, a trabajar, vea lo que le hacen. Yo no sé dónde estaba la seguridad. Si ellos tienen seguridad, tiene que salir una seguridad. No descanse hasta que desaparezca y arresten lo culpable. El que la hace, que la pague. Nunca se metió con nadie. Yo creo que eso no perdió nunca. ¿Usted me entiende? Entonces, era un muchacho que fue trabajando, que lo mataron. Las autoridades mantienen activas las investigaciones sobre el crimen que generó consternación en residentes del sector Don Pedro. En Santiago, Junior Marte, RNN.